Hemos decidido darle trascendencia nacional a este golpe. Este golpe tiene que ver de manera directa con la captura del individuo que se ha considerado el terror del área de Tumaco. Para nadie es un secreto que en los últimos años esa zona del país ha sido tremendamente afectada por acciones de terrorismo. Una motobomba que asesinó a 11 personas afectando a la estación de policía, 8 policías, 3 civiles. Varios días y en varios momentos la ciudad de Tumaco se ha quedado sin luz precisamente por el accionar terrorista de la columna Daniel Aldana de las FARC. Allí se han visto casos de extorsión, empleo de granadas, asesinato de ciudadanos de civiles. Se ha visto también cómo se ha agredido a miembros de la Fuerza Pública, de la Infantería Marina, de la Policía, del Ejército. En fin, esta situación ha sido siempre muy preocupante. Desde hace varios meses se inició en esa zona una operación que se conoce como la Operación Sable 2. Esa operación ha tenido como objetivo neutralizar, en un esfuerzo conjunto y coordinado entre el Ejército, la Armada, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, neutralizar esas capacidades terroristas, esas redes de apoyo al terrorismo que allí de una u otra manera perjudican, aterrorizan a los ciudadanos. Cada vez que hemos ido a Consejos de Seguridad o que asiste el señor Presidente de la República, el Presidente Santos, a la ciudad de Tumaco, siempre se nos decía que la persona, el individuo, el criminal que de una u otra manera originaba mucho de este terror en la ciudad y a la ciudadanía, era un criminal conocido como alias El Doctor. Este alias El Doctor, durante mucho tiempo, tenía su base de operaciones criminales en un corregimiento que se conoce como Santa Rosa. Y desde allí prácticamente dominaba buena parte de lo que ocurría en Tumaco. Se consideraba invulnerable, consideraba que tenía control total de la población y aquellos que no controlaba, sencillamente se les imponía con la violencia. Este alias El Doctor fue atacado precisamente, sus estructuras, con una operación coordinada entre fuerzas militares y policía. Santa Rosa, desde hace algunos meses, como bien se sabe en Tumaco, fue tomada por nuestra Fuerza Pública. Y este individuo huyó. El día de ayer, en vía pública, caminaba este individuo. Los miembros de la Fuerza Pública que lo tenían bastante analizado, que sabía la inteligencia de sus pasos y sus movimientos, lo identifican. Intentan su captura, este individuo huye y finalmente, luego de algunas horas, se presentan varios resultados. El primero, fue herido su hombre de confianza, su escolta, un criminal conocido con el alias de... Con el alias de quemadito, fue capturado este individuo herido, precisamente por el accionar de la Fuerza Pública. Posteriormente fue encontrado alias El Doctor, quien se escabulló, se escondió, se negaba a reconocer quién era, pero finalmente la buena labor de la Fuerza Pública pudo identificarlo. Y por último, fueron en una zona aledaña, se presentaron para desmovilizarse, huyendo precisamente otros dos miembros de esa estructura, para un total de cuatro neutralizaciones, incluido este alias El Doctor. A mí me parece que este tipo de hechos es importante contárselo al país. Este individuo resulta ser el cabecilla de la estructura de la columna de Daniel Aldana, en esa zona de Tumaco, el terror de Tumaco, el que los dejó sin luz, el que asesinó personas, el que extorsionó comerciantes, ciudadanos de bien, el que ordenaba lanzar las granadas, el que hacía los negocios de narcotráfico. Me parece que este es un golpe que debe resaltarse en el país, también para que sirva de ejemplo. Este individuo juró que nunca se le iba a llegar, que nunca lo iban a capturar, que nunca se le iba a tocar. Hace cuatro meses, la fuerza pública se determinó para alcanzar este blanco de una vez por todas. Y hoy, cuatro meses después, podemos contarle al país, una vez más, no hay criminal que pueda oponerse a la justicia, que pueda oponerse a la decisión del Estado a la hora de actuar. Este debe ser un mensaje para todos los terroristas, para todos los criminales, para todos los delincuentes. Una vez la fuerza pública, la fiscalía, deciden actuar en equipo y en conjunto, francamente, no hay criminal que pueda oponerse. Muchas gracias.